Al lado mío lo tengo al senador Daniel Filmus. Bueno, un día agitado, ¿qué le ha parecido el discurso de la Presidenta de la Nación y cómo augura los cuatro años? ¿Qué resalta ese discurso? Bueno, primero un día histórico, es la primera vez que desde el campo popular tenemos tres periodos seguidos en un mismo rumbo, el rumbo que fue marcado desde el 2003 en adelante. Y lo que le mantiene la Presidenta es seguir con los dos objetivos fundamentales, seguir con el objetivo del crecimiento, con mayor productividad y competitividad, pero al mismo tiempo seguir con el rumbo de mayor distribución del ingreso. No tiene sentido para nosotros crecer si la gente no está mejor. Y ahí me parece que dio en la tecla nuevamente con el tema de la sintonía fina. Es decir, no podemos repetir lo que hicimos en el 2003 en el 2007, sino que hay que avanzar con otro tipo de medidas que mejoren las condiciones y la calidad fundamentalmente. Tanto en el caso, por ejemplo, en particular que mencionó de la educación, como en el caso de la productividad, me parece que hay otro tipo de medidas tomando área por área de la economía para ver cómo crecemos más, e insisto, cómo tenemos un país más igualitario. ¿Y ya hizo referencia a eso? Usted que es un educador, usted que ha sido ministro de Educación, hizo referencia a la educación casi cerrando el discurso. Le pidió a todos que completen los días de clase, pero a todos los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también. Digo, hay un acento especial en esto. Sí, y es bueno porque lo planteó también desde el punto de vista de la productividad. Y en este punto hay dos tipos de productividad. Una es la que se genera sobreexplotando la mano de obra. Y otra es la que se genera por lo que plantea la Presidenta, que es la capacidad de agregar valor por el trabajo y la capacidad y las condiciones de innovación de ciencia y tecnología. Repitió muchas veces eso. Entonces apostamos a mayor productividad fundamentalmente por la calidad del trabajo de nuestra gente, por la posibilidad de incorporar a nuestra producción innovación, ciencia y tecnología. Y en este punto planteó algo que es muy importante. Nosotros hicimos avances históricos. Ella mencionó algunos, hasta dio datos de la mejora en la educación. Pero hace falta todavía mayor calidad. Hemos ampliado mucho la matrícula. Hace falta que ahora la educación también sea de mayor calidad. ¿Qué cosa, Filmus? Después de lo que ha pasado en este año electoral, digo, pocos lo han consultado a usted, pero yo le quiero hacer esta pregunta. La Junta de Clasificación, tal cual como se votó en la legislatura, ¿qué opinión tiene? No, yo creo que ese proyecto fue un proyecto que fue hecho en contra de los docentes. Se podía haber discutido y abranzado. No hacía falta votarlo el último día de sesiones prácticamente e imponerlo. Hay condiciones para discutir y acordar. Si hacemos con consenso, las medidas y las transformaciones entran al aula. Si hacemos los cambios sin consenso, sabemos que al final lo que generamos es conflicto. Filmus, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Daniel Filmus. ¿A dónde está? Ahí está viniendo el secretario de Cultura, Jorge Cosia. Cosia, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Canal 7. ¿Cómo está? Bueno, a ver, usted es un buen oyente y buen analista de discursos varios de distintos mandatarios. ¿Qué resalta este discurso de la Presidenta de la Nación? No sé, todos los discursos de la Presidenta sorprenden. El de hoy estuvo cargado de una particular emotividad y de una gran lucidez, ¿no? Marcando... La Presidenta, más que dar discursos, dialoga. Esta es la característica. Tiene una capacidad de diálogo. Maneja... Yo casi diría que voy a opinar como director de cine. Para lograr dar discursos de esa calidad, primero hay que tener la claridad de ideas de un proyecto, pero además hay que tener una suerte de intuición. Es como saber cantar. Porque puede haber muy buenos gobernantes, pero que no tengan ese don. Ella tiene una gran claridad entre lo que son sus ideas y lo que es el modo de expresarlas. Tiene discurso propio. Y creo que la clave es que establece una comunicación directa, franca, sincera, sin mediaciones, sin careta, como les gusta decir a los más jóvenes. Como nos gusta decir a los más jóvenes. ¿Cómo vio, digo, a la oposición en el recinto? ¿Usted estuvo en la Asamblea? Sí, digo, ¿cómo vio la oposición? Estuvo en la bandeja de la izquierda con los ministros. Da un poco de lástima, de pena por la Argentina, por ellos también. Diría que hoy no es un lugar fácil ser opositor. Sería mucho más fácil ser opositor si hubiera una capacidad de reconocer los logros indiscutibles de este gobierno. Me parece que ellos harían su vida más fácil y su tarea más sencilla. Este prejuicio de creer que ser opositor es estar en contra de todo, nos está condenando a una suerte de vacío y aislamiento, que en definitiva es malo para todos. Me parece que hay que entender que, digamos, un gobierno que ha heredado la Argentina que heredó y que le ha puesto el lugar que le ha puesto ahora, no merece la ausencia completa, absoluta, de aplausos del 90% de los miembros de las bancadas opositoras. Vuelvo a decir, da un poco de vergüenza ajena. Ha sido muy amable. Jorge Cosia, Secretario de Cultura de la Nación. Bueno, haciendo un análisis también político de lo que ha sido... Bueno, a ver, vamos a ver, aquí tengo al Ministro de Educación de la Nación, recientemente reasumido, Alberto Sileoni. A ver, me acerco, estoy en vivo, colegas. Ministro, bueno, el Ministro está empapado, pero está con la familia, foto de familia, y recién reasumido. Y, bueno, ¿qué resalta del discurso de la Presidenta? ¿Qué le dijo cuando le tomó el juramento de nuevo? ¿Le dijo algo al oído o no? Sí, sí, sí. ¿Qué le dijo? Fuerza, que sigamos juntos, y hizo alusión a su mención. Hoy habló largamente de educación la Presidenta. Habíamos hablado de una investigación, de un operativo de evaluación que hemos hecho, que nos da resultados alentadores, y la Presidenta lo destacó, y yo lo agradezco infinitamente, porque esta Presidenta le da mucha importancia a la educación y lo pone en el centro de sus políticas públicas. Es una postura utópica de la Presidenta decir a todos los gobernadores y al Jefe de Gobierno que se cumpla estrictamente con el año electivo. ¿Se podrá llegar a eso en algún momento? Mire, los dos años anteriores, 2010, 2011, el anterior y este, para decirlo mejor, fueron años de mucha cantidad de días de clase. Estamos llegando en casi todas las provincias a los 180, muchas superamos. Ha habido ahora episodios en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, un poco lamentables que han roto esa armonía, pero sí, el año que viene vamos por 190 días, más días de clase, más horas de clase. Tienen que estar los chicos más tiempo adelante de los profesores, más años de clase. Queremos que los chicos de 4 años vayan a la escuela, como están... ¿A partir de cuándo los 4 años? Mire, cuando asumimos el 50 y pico de los chicos de 4 iba a la escuela, hoy va el 77. Nosotros tenemos que llegar en el 2016 que el 100% de los chicos vayan a la escuela desde los 4 años y no estamos lejos de conseguirlo. Una breve reflexión sobre cómo se votó la ley de juntas de calificación en Capital Federal. Y siempre dijimos lo mismo, que lo que tiene que haber ahí es diálogo con los educadores, lo ha votado la legislatura, es un órgano que es un órgano de la República, pero tiene que haber discusión con los gremios docentes, no puede haber un modo de nombramiento de los docentes sin haber discutido con ellos. Me parece que eso es lo que no hubo, más allá de que quizá era necesario hacer alguna modernización de las juntas, pero ahí tiene que haber un trabajo más con los gremios docentes. Ministro, muy amable, muchas gracias, suerte, gracias. Bueno, aquí tenemos como para brevemente opinar y preguntarle la opinión, quiero decir, a Hugo Yasky. Yasky, bueno, algo que resalte de lo que ha sido el día. Algunos lo califican como día histórico, otros hablan del discurso de la Presidenta, otros hablan de cómo ha respondido la gente. Bueno, ¿qué análisis hace este? Y creo que es un poco de todo eso, creo que el clima de fiesta que tiene que ver con que nuestro pueblo salió a pelear en el 2008 para sostener a un gobierno que quería profundizar los cambios, sufrimos una derrota electoral y hoy estamos festejando la continuidad de esto con una presidenta que yo creo que tuvo definiciones claves. Patria grande, no nos van a imponer un contralor sobre la política económica desde los organismos financieros internacionales. La definición que toma cuando dice, me quiero ir de este mandato que ahora empiezo, sin un pobre en la Argentina y sin un genocida impune. Creo que esas dos cosas, ni un pobre en la Argentina ni un genocida impune, son clave y marcan un programa de gobierno que es el que nosotros queremos. Yasky, una breve opinión sobre la ausencia de Moyano en todo este día. No, creo que hay un conflicto que hay que tratar de resolver, lo que no se tiene que potenciar, hay que apostar a la unidad del campo popular y creo que en ese sentido me parece que no hay que agrietar más lo que ya está dañado. Creo que hay que tratar de resolver este conflicto porque este gobierno y el proceso popular necesita que las centrales de trabajadores y los movimientos sociales seamos protagonistas y podamos participar para profundizar estos cambios. Gracias, muy amable. Tito Nena, breve reflexión de lo que ha sido el día. Primero, una fiesta popular, un compromiso para todos los que estamos desde cualquier lugar a profundizar este proyecto y acompañar con organización popular a nuestra presidenta para que lo que dijo ella, la profundización, ni un pobre en la Argentina y que ningún crimen quede impune, como lo dijo Goyaski, para nosotros es esencial. Y además ir profundizando cada una de las cosas. Nosotros vamos a estar acompañando y la respuesta del pueblo en la calle es una respuesta de fiesta y de augurio para cuatro años que van a ser maravillosos. Muy amable, muchas gracias.